Hola, buenos días. Quiero darme de baja. ¿Me puedes facilitar el DNI del celular o el número de teléfono fijo? 0253234. Te comunico que estoy grabando la llamada, ¿vale? Perfecto, yo te comunico que desde aquí no tenemos posibilidad de darte autorización para esa grabación. Vale. Es por vuestra seguridad, más que nada. Quiero darme de baja. Llevo realizando tres llamadas para intentar solucionar varios problemas que es imposible. Yo no sé cuál es el problema. O se me corta o me pasa en otros departamentos y esto parece imposible. El motivo de la baja es porque no me habéis dado en el contrato lo que he pedido. Por un lado se me confirma lo que he pedido y por otro lado me ha llegado algo que no tiene nada que ver. Si es el caso, está a nombre de Jesús Agastizabal 6. Agastizabal, sí. Vale. El motivo de la baja es porque el servicio que te están prestando no es el que habías contratado. Efectivamente. Ni el precio tampoco. Vale. Para tramitar la cancelación, si tomas nota, te digo cuáles serían los pasos a seguir. Bueno, quiero primero que me confirmes que esto no lleva ningún coste porque no han pasado las dos primeras semanas y ha sido una infracción por vuestra parte del contrato. Te digo ahora mismo si tiene coste o no. Dame un instante que te lo confirmo. Vale. 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 Bueno. Vale. Vale. Perdona por la esperanza. Si se confirma en este caso, todavía no se ha generado lo que es el periodo de permanencia, se hace un plazo de revocación y el plazo de revocación tiene unos casos de gestión que serían de 137,82. Ya, pero yo lo que me estoy quejando es de que habéis infringido vuestro contrato. O sea, no podéis infringir el contrato y además cobrarme. No me habéis entregado lo que me correspondía, no me ha llegado lo de la televisión, no me ha llegado la tarjeta SIM a su debido momento, con lo cual me dejasteis incomunicado unos días. Y el precio que he visto en vuestra página web, que es el que me vais a cargar, no se corresponde con el que yo tengo contratado con vosotros y confirmado mediante correo electrónico. Entonces, tendré que denunciaros. En varios, en cuatro o cinco ocasiones. Llevo más de una hora entre ayer y hoy, bastante más de una hora. Y no hay manera y por eso decido que quiero marcharme, pero resulta que me tenéis atrapado por 137 euros. En este caso es el coste de la cancelación del servicio, como te digo, por gastos de gestión. Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero yo para darme de alta solamente tuve que hacer un clic y decir, compro esto, y yo quería hacer un clic que diga, dame de baja de esto. Pues no tenemos esa opción. Vale, pues dame una solución. La estoy dando. La única solución es que nos envíes una carta o bien verificar nuevamente el servicio y verificar la oferta. Claro, pero vosotros ahora mismo estáis infringiendo un contrato. Yo, en el pedido, no sé si sabes de lo que estoy hablando. Yo en el pedido tengo confirmado que tengo una cuenta Kangoo ahorro, cuota mensual 33,56 al mes, más Orange TV 6 euros más al mes. Todo iba incluido. Total serían 39,56 al mes. Entonces, mirando en la página de mi usuario de cliente en Orange, ahora no aparece contratada la televisión. Ni aparece contratada la televisión, ni el importe se parece. Porque solamente sale Kangoo ahorro, Kangoo ahorro y no sé si el importe son 42 euros si va incluido. 41,95 va incluido, pero lo que es la página web no viene notificado cuando hay una promoción. Si la contratación fue a través de la página web, la página web tiene una promoción que es el 20% de descuento durante seis meses. Sí, pero no consta que tenga ese tipo de descuento en el alta de cliente, ni tengo la televisión tampoco. Entonces, ¿dónde está mi pedido? La televisión la tengo registrada. Pero yo sí, yo tengo el correo vuestro confirmándomelo, del 13. Entonces, lo que puedes hacer es enviarnos todo por mediación de la carta, ya que lo que quieres es cancelar el servicio, apuntarnos toda esa documentación e indicar que quieres que la cancelación sea sin coste, porque realmente no se está cumpliendo con la solicitud inicial del contrato. Eso lo determinará y lo estudiará el departamento de cancelaciones cuando llegue la carta y se pondrían en contacto contigo. No me parece una solución. O sea, la cantidad de tiempo que voy a perder y, además, el estado de indefensión en el que me voy a encontrar cuando dé ese paso, todavía dependo de vosotros que aceptéis o no aceptéis mi baja sin costes. Tengo que arriesgarme, ¿no? A ver si me cobráis o no me cobráis por darme de baja. No, no es un riesgo. En el momento en que vayamos a tramitar la cancelación se te va a llamar y se te va a informar y tú eres el que va a decidir si quieres la cancelación o no, según las condiciones en las que se pueda tramitar. Dice la gestión, una vez recibamos la carta. ¿Dónde tengo que enviar la carta? Tomás, ¿no te sería el apartado de correos? Además, ¿me costará dinero enviar la carta? Lo que valga el sello. ¿Te digo los datos entonces, Jesús? Sí, un momento. ¿Qué?